Bueno, hola a todos y a todas, y bueno, hoy os voy a enseñar un pedido en MyCast, ¿vale? Los que sois suscriptores antiguos de mi canal, sabéis que yo antes compraba mucho aquí y llevo bastante tiempo sin comprar porque la verdad, sabéis que hice tantísimas compras, que tengo un montón de cremas, maquillajes, es como que ahora mismo no me hace falta gran cosa Así que es verdad que voy a hacer una limpia, ¿vale? Eso os explicaré en otro vídeo Y bueno, ¿por qué hice este pedido? Pues mayormente todo lo que he pedido, todo o casi todo, son cosas que o bien tenía que reponer, que me hacían falta o cosas que simplemente me hacían falta, que no eran para reponer, ¿vale? Os comenté en otro vídeo que tenía pensado volverme a poner morena ¿Por qué? A ver, mi pelo, veis que soy rubia, ¿vale? De hecho no sé si veis por ahí la raíz que es rubio oscuro Pero, ¿qué pasa? ¿Qué me noto yo con el rubio y con el negro? Bueno, yo con el pelo rubio, como tengo la piel tan clara, los ojos tan claros y el pelo tan claro ¿Qué noto? Que el azul claro mío se ve un poquito más oscuro Le ha quitado protagonismo a mis ojos Y a mí, sin embargo, mis ojos me encantan Es lo que más me gusta de mi cara, más que la nariz, más que la boca Y yo, sin embargo, con el negro, como mis ojos son tan claritos, la piel es tan clarita Es como que tenía ese contraste fuerte Y los ojos se me veían más claros, me destacaban más Pero, ¿qué pasa? Acá al tener los ojos tan claritos y el pelo tan claro No existe ese contraste La piel clara, pelo claro, ojos claros De hecho, tengo todo tan claro Que mis ojos, aunque son claros No se ven tan claros como antes Ni tan grandes Y yo, sin embargo, veo mis fotos y mis vídeos aquí en YouTube Cuando yo tenía el pelo negro y largo Que es como lo quiero volver a tener Y es que he perdido mucho Así que he cogido mi tinte favorito Que los que seáis suscriptores mías de mi canal Ya sabéis cuál es mi tinte favorito Que es el Casting Creme Gloss Que de este tengo muchas reseñas en mi canal Tengo varias Os las volveré a grabar Pero esta vez no me voy a poner solo morena Voy a hacer un cambio distinto Que también os grabaré ¿Qué voy a hacer? Me voy a poner, aprovechando que tengo el pelo clarito Y que mi base es clarita ¿Vale? Me voy a hacer mechas azules Me voy a hacer mechas azul eléctrico Dos o tres mechitas Porque las mechas con color eléctrico ¿Vale? Ya sea azul, violeta Quedan súper bonitas Y súper vistosas con el pelo negro Que os grabaré todo Os haré un vídeo de cómo me hago las mechas Otro vídeo de cómo me hago las mechitas azules Y otro de, ¿vale? Porque son productos distintos No os voy a hacer todo el cambio en un solo vídeo Me he cogido también este tono Que es castaño oscuro Para tener ya dos Ya cagó el pedido ¿Vale? Porque estaban a cinco euros Y normalmente suelen valer seis o siete Y me he cogido el negro azulado Y luego el castaño oscuro Que este, no sé si es que es edición limitada Que es de la gama de castaños fríos Porque a mí los colores que mejor me quedan Son todos cenizos O azulados O colores fríos Son los que mejor me quedan por mi piel Ojos, etcétera Y siempre quise probar este Y no lo llegué a probar Me quedé con las ganas Pero veo que en todas las páginas web Se está agotando Que las tiendas físicas se están agotando Entonces no sé si es una edición limitada Y lo están retirando O bien porque no se ha vendido mucho Y no ha tenido mucho éxito O bien porque era edición limitada ¿Vale? El caso es que yo he cogido este oscuro Y también está el 4102 El 5102 Yo he cogido el más oscuro ¿Vale? Castaño oscuro Ultra frío Que es este Un castaño de la colección El más frío que hay Y bueno Luego me han regalado Los de Maikas este neceser Que bueno Como no me queda nada Para mi cumpleaños Aunque bueno Para cuando suba este vídeo Ya habrá pasado mi cumpleaños Que es el 23 de agosto Siempre me regalan Un vale de 5 euros Por si Quieres comprarte cualquier cosa Etcétera Es como Un regalo De cumpleaños ¿Vale? Entonces bueno Me han regalado este neceser negro Luego me he cogido Me esperaba la verdad Que fuera más grande Porque no sé si os acordáis Hace unos días Que subí a mi canal Como me tenía las cejas de castaño Que ya se me ha ido gran parte Y la cajita era más grande ¿Vale? Que además creo que era de la misma marca O parecida No era de la marca Delia Bueno Esta es una marca también polaca Y me he querido coger Negro ¿Por qué? Pues porque yo tengo las cejas claritas Y no voy a cometer el error Que estuve cometiendo muchos años Cuando me tenía de negro Que era quedarme las cejas rubias Pestañas rubias Y pelo negro Porque se veía muy artificial Y ese error lo veo mucho En muchas chicas que son rubias Y se tiñen de negro Las pestañas amarillentas O rubias ¿Vale? Las mías son rubios oscuros Pero aún así no se ven mucho Cuando me echo el rímel Se nota muchísimo Parece que no tengo apenas pestañas Y sin embargo las tengo súper largas Pero te tienes que acercar mucho a verlo Porque al no ser oscuras Entonces veo mucho ese error En chicas que se tiñen el pelo Muchísimo más oscuro Y se quedan Las pestañas y las cejas súper rubias Que no pega ¿Vale? Que quede natural Siempre digo que es lo más bonito Que quede el resultado natural Igual cuando veo chicas Que tienen Las cejas súper negras Y el pelo rubio platino O sea, a mí ese contraste Me parece para mi gusto personal Horrible Yo me aclararía un poquito Las cejas O sea, si tienes la Eres una mujer muy morena Y te has puesto un rubio Que yo te digo Yo si fuera una persona Con la piel amarronada Y el pelo ultra negro Que yo fuera súper morena No me pondría un rubio platino Empezando por ahí Pero sí que es verdad Que si yo tuviera Fuera muy morena de piel Y las cejas las tuviera muy negras Y tuviera el pelo teñido de rubio Me pondría al menos Las cejas rubio oscuro O castaño No me dejaría ese negro Tal exagerado O sea Me parece muy antinatural ¿Vale? Yo siempre pienso Que el pelo En la medida de lo posible Tiene que ir algo acorde Con las cejas Aunque sea algo ¿Vale? Lo que no puede ser Es que tengamos las cejas Ultra negras Y el pelo ultra blanco Que eso lo veo mucho Y me parece espantosamente feo Y antinatural Y antiestético Que ya digo Para gustos colores Hay gente que le encanta Tener las cejas súper oscuras Y pobladas Como cara Levin Creo que era O de Levin Que es una modelo Muy famosa Que tiene las cejas Súper anchas y oscuras Y luego el pelo teñido de rubio Y a mí Personalmente me parece horrible Y bueno Tengo esto Que también os grabaré Como me tiño las cejas de negro Que cuando me tiño las cejas de negro Resalta Una barbaridad Luego lo siguiente Que he cogido Es esto Que no son Pestañas postizas enteras Sino que es de medio ojo Para afuera ¿Qué hacen estas pestañas postizas? Pues alargar Que es muy bueno Para ojos encapotados Como el mío ¿Vale? Te lo pones de medio Para afuera Y te viene con pegamento Incluido Que no sé De qué tamaño Será el pegamento Sé que será pequeñito Para usarlo pocas veces Y que me gustan De estas pestañas Que son reutilizables No son para usarlas Una vez adhesivas Y tirarlas ¿Vale? Las puedes usar más veces Mira Te viene con un pegamento Muy pequeñito Y luego yo he querido comprar El pegamento normal El de tamaño venta Vale Porque Si me Si me aprendo a aplicar Bien las pestañas postizas Que no sé Y me va bien Y me gusta como me quedan Etcétera Pues me las pondré más veces Y me he querido comprar El pegamento ¿Vale? Que me ha costado Dos o tres euros Y bueno Me he cogido Mi máscara de siempre Los que sois suscriptores míos Sabéis que repito Con esta máscara Una vez Otra vez Otra vez Raro es que si me veis Comprando máscara de pestañas O que me haga falta Maquillaje No compré esta Llevo años usándola De hecho tengo un vídeo En mi canal Vamos No me había puesto Todavía en el aparato De dientes O sea hace cuatro o cinco años No sé si es del 2019 Hace una tela de años Que os hice la reseña Ya de esta máscara de pestañas Diciéndolos que me encantaba Pasan los años Y no para de repetir Porque es que he probado De L'Oreal De Maybelline Pero es que el volumen Y la longitud Y lo dramático Que me queda Esta Esta máscara de pestañas Las pestañas No me la queda ninguna Es que parece que De las pestañas postizas Increíble Y luego He querido coger Otra máscara También de Essence De esta Que es Calmy Queen Que pone que es Efecto Pestañas postizas Y que además Es un efecto dramático Muy fuerte ¿Por qué me lo he cogido? Porque cuando yo En internet Estaba buscando Para comprar esta máscara Me salía muchísimo Esta Y me salían comentarios Muy buenos Y he visto Reseñas en internet Donde quedan las pestañas Exageradas Exageradas También digo Muchas veces Cuando veo reseñas De máscaras de pestañas Como haya una colaboración De pago Me da miedo ¿Por qué? Porque hay muchas Youtubers TikTokers Influencers Como lo queráis llamar Que hacen Colaboraciones de pago Te pintan Como que la máscara De pestañas Es la mejor del mundo Evidentemente A ella le están pagando Por promocionar Ese producto Y aunque le parezca Una patata No te va a decir Que es una patata Se ponen Máscaras de O sea Pestañas postizas Y se echan El rímel encima Diciendo que Ese rímel Es el que hace Que tengan esas pestañas Tan increíbles Ese efecto Pestañas postizas Esa mirada Tan preciosa ¿Vale? Y lo que tiene en realidad Son pestañas postizas Pegadas con pegamento ¿Vale? De hecho Hubo una tiktoker Que hubo un revuelo horrible No me acuerdo No me acuerdo Que máscara era Ni que tiktoker era Pero me acuerdo Que se lió Bien liada Porque se dieron cuenta Todo el mundo Que llevaba máscaras O sea Pestañas postizas Y dijo que ese resultado Era de la máscara Era una colaboración De Paco Entonces muchas veces Cuando veo reseñas No sé realmente Si lo que estoy viendo Es real O el producto Que me va a llegar a casa Esa es una auténtica Caca y patata O sea Así os lo digo Os haré reseñas No obstante La compararé con esta Dudo mucho que supere a esta Porque esta máscara No la ha superado Ni el papa No sé que tiene Pero ni de L'Oreal Ni de Maybelline Ni de ninguna Es que ninguna máscara Ha superado a esta Hasta el momento De todos los años Que llevo maquillándome Y me he querido coger esta Porque como he visto Unas pestañas increíbles En fotos de Google En tiktoker Y comentarios tan positivos Que digo mira En el envase además Te pone que es efecto dramático Como a mi me gusta Que digo Digo eh Que quede constancia Porque yo diga Que esta sea mi máscara De pestañas postizas Que te queden unas pestañas Increíbles ¿Vale? Todo el mundo No busca lo mismo A mi me gusta mucho Que me queden las pestañas Exageradas Como si fueran postizas A mi Pero es que hay gente Que le gustan Las pestañas Discretas Simplemente Que se las alargue un poquito Y ya está Para el día a día Para ir a estudiar Para ir a comprar Para ir a trabajar Que sea discreto Un luz discreto No tan exagerado ¿Vale? Entonces a lo mejor Prueban esta máscara Que es un poco exagerada Y no es lo que buscan Y no le gusta Y a lo mejor le gusta Otra ¿Vale? Entonces en ese caso Yo siempre digo Depende de las pestañas De cada persona Depende de lo que busque Cada persona No todo el mundo Busca un luz extremo O un luz Pestañas postizas ¿Vale? Además aquí lo pone Extremo ¿Vale? Esto es para personas Que busquen un luz exagerado Para luz por las noches Aunque yo este lo uso También para el día a día Porque me gustan Las pestañas exageradas Siempre Y esto simplemente Es un delineador líquido También de la marca Essence Que es que me da cuenta Que lo he comprado Todo de marca Essence Porque es que esta máscara De esta marca Aparte de ser barata Es buenísima O sea Yo todo lo que Lo que he tenido De esta marca Es buenísimo Y encima Los envases son preciosos Es económico Siempre tienen oferta Siempre tienen 3x2 Cuando una colección La están a punto de retirar Porque va a salir otra Te dejan los productos Siempre a mitad de precio Te dejan las cosas Un euro y pico Un euro o dos Y son buenísimos Entonces bueno Tengo este delineador Líquido para los ojos Que es un rotulador ¿Vale? Pues para Que cuando se me acabe El que tengo Tener ahí de repuesto No me gusta siempre Tener solo uno Y no tener ninguno de repuesto Porque se me acaba Y tengo que salir O me quiero maquillar O me quiero arreglar O cualquier otro evento importante Y la hemos cagado No me puedo maquillar Así que nada Esto ha sido Todo lo de hoy ¿Vale? No es que haya sido tanto Pero bueno Dos máscaras de pestañas Pestañas postizas Pegamento de pestañas Tinte negro de cejas Delineador líquido rotulador Esto me ha costado 25,95 Todo lo que os estoy enseñando Y dos tintes de L'Oreal Estos siempre han sido Mi favorito ¿Por qué? Porque me lo he hecho Y no me daña El pelo casi nada Os digo también Esto es tinte semipermanente Te lo venden como semipermanente Pero os aseguro Que una vez que os echáis un negro No se os va Ni a guantazos del pelo Os lo digo Es como si fuera permanente Yo cada vez que me he hecho Un tinte de esto Semipermanente Te dicen que es semipermanente Pero yo me lo echaba No me retocaba el pelo en meses Y ahí seguía el negro Como mucho pasaba castaño oscuro Como mucho Y se oxidaba un poco con el sol Aunque eso es normal Con cualquier tinte Incluso con los permanentes Pero no se iba No se iba Como tú tengas el pelo clarito Y te eches un oscuro Aunque pongas que es semipermanente No se te va a ir O sea Doy fe No se te va a ir Si te echas a lo mejor Uno cobrizo Se te va a ir Porque es un color mucho más claro Y el cobrizo Tira amarillo pollo con facilidad Pero el negro Es un color muy oscuro Muy fuerte Y como encima el tuyo Se aclarito de base Olvidaos No vais a recuperar el rubio Ni nada Se os queda oscuro Como mucho Se aclara un tono 2 Como mucho Puedo llegar a un castaño medio Pero no se os va Apenas me daña el pelo No necesito apenas retocarlo Me queda super brillante Y apenas me abre las puntas Siempre ha sido Mi favorito Este Vale He querido coger dos tonos Os haré reseña de ambos Y el que me voy a aplicar Es el azulado ¿Por qué me voy a aplicar El azulado antes que este? Aunque bueno Este Tiene también el punto 1 Que el punto 1 Quiere decir que tiene Matiz azul Matiz violeta Y que mata Tonos amarillos ¿Por qué me voy a echar este? Porque voy a pasar De Lo quiero lo más oscuro posible Y este es negro azulado Este es ceniza Pero este es más azulado Este es más frío Lo quiero más azul Y más oscuro Para que me mate Todo lo amarillento Y anaranjado Que tengo en el pelo Porque Me eché el tinte de L'Oreal Y por abajo Lo tengo más rubio Y por arriba Tengo un rubio No sé si lo podéis ver Un poco más oscuro En este trozo Y un amarillo Anaranjado oxidado Feo Entonces Quiero echarme el negro azulado Para que esa azul se coma Todo lo amarillo Todo lo naranja Y Me quede Todo el color Homogéneo Y libre de esos colores Y menos mate Para siempre Odio los reflejos Cobrizos y dorados En el pelo De verdad Me quedan fatal A mi todo Tiene que ser Ceniza Azulado Tonos fríos Todos Entonces bueno Ahí está saliendo mi color Qué bueno Así que nada Como siempre digo Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Los que seáis suscriptores míos Que me hayáis visto Morena Vale Me gustaría también Que me dejarais vuestros comentarios Y vierais antiguos vídeos míos Donde yo tenía el pelo más largo Y oscuro Y me dijerais Si para vuestra opinión Pensáis que estoy mejor Rubia o morena Que independientemente De vuestra respuesta Yo tengo ya decidido Ponerme morena Vale Independientemente de que me digáis Que estoy más guapa rubia Que estoy más guapa morena Que vale Simplemente es por saber opinión De los que siempre me habéis visto De los que siempre me habéis visto Sabéis que yo siempre he tenido Casi siempre el pelo negro Solo que me dio Por ponerme los rubios Porque nunca paro con el pelo Y bueno Vale Entonces me gustaría que me dijerais Si me veis mejor con el pelo así O oscuro Qué tal digo Vuestra opinión No va a hacer que cambie de opinión Me va a ser indiferente Respecto a mi decisión De cambio de look Y bueno Me quedo con este neceser Que me han regalado Así que nada A lo mejor se lo regalo a mi novio Porque tengo muchos neceseres Está nuevo Y ahora a lo mejor Pues como le gusta cuidarse Pues para alguna cremilla O algo Que además le he regalado yo Pues Si se lo quiero usar Y si no Pues nada Así que nada Como siempre digo Espero que os haya gustado mucho el vídeo Cualquier cosita Comentarios abajo Comentadme también Ya digo Si pensáis que estoy mejor rubia Que morena Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós